Otro de los catálogos a configurar es el catálogo de tabla tributaria. En esta sección lo que se va a parametrizar es todo lo que corresponde a la tarifa municipal, es decir, banda impositiva, y también a la tabla tributaria que se encuentra estipulada dentro de la ordenanza municipal, ya sea esta fija o variable. Para proceder a añadir y a configurar lo que corresponde a la tabla tributaria, vamos a dar clic en la opción añadir y nos muestra las siguientes opciones, nombres y variables, tarifa municipal, categorías e incrementos. En la sección de nombres y variables, como pueden ver, automáticamente ya se autocompletaron los campos, debido a que remuneración básica unificada y número de remuneraciones básicas unificadas para exención del predio ya fue configurado dentro del catálogo de variables. En lo que corresponde al nombre, el sistema asigna un nombre a la tabla tributaria. Ahora continuamos con la siguiente sección que es tarifa municipal. Aquí lo que se va a parametrizar es todo lo que corresponde a la banda impositiva, que de acuerdo a la ley nos menciona que en el rural va de 0.25 al 3 por mil. Vamos a configurar a manera de ejemplo una tabla tributaria fija, en este caso del 0.65 por mil. Vamos a colocar 0.00065 en base mínima y en base máxima vamos a colocar 0.00065 con la diferencia de que vamos a agregar en este campo el 0.1. En categorías e incrementos, como pueden ver, tenemos varias opciones, hasta tres categorías, varios incrementos y número de rangos hasta cinco. Eso ya depende de la tabla tributaria que se desea configurar. En este caso, como vamos a configurar una fija, vamos a escoger una categoría o un incremento máximo de 9.99, es decir, el avalúo máximo que puede tener un predio y el número de rangos por categoría también uno. Vamos a generar la tabla tributaria. Ya en la parte inferior podemos ver que ya se creó nuestra tabla tributaria. En el primer rango podemos ver que va desde 0 a 5.310. Esto nos quiere decir que desde un avalúo 0 hasta 5.310 dólares tienen un impuesto 0. Y a partir de los 5.310 a 9.99 millones que puede ser un avalúo máximo, ya tendrían un valor de acuerdo a esta fracción básica del 0.65 por mil. Cuando ya vemos que nuestra tabla tributaria está creada exitosamente y de acuerdo a nuestra parametrización procedemos a guardarla y automáticamente ya vemos añadida dentro de nuestro listado.